Los 13 juzgados penales de garantías de capital seguirán remitiendo a los presos a la penitenciaría de Tacumbú, a pesar de que la misma ya cerró sus puertas para albergar reclusos, porque su capacidad ya está rebasada. El juez penal Gustavo Amarilla igualmente aclaró que habrá cierta flexibilidad para que las autoridades penitenciarias decidan a qué reclusorio que esté disponible pudieran trasladarlo posteriormente. La orden salga con la expresa remisión del procesado a la penitenciaría nacional de Tacumbú, que es el destino, vamos a decir, natural de las personas con prisión preventiva. Ahora, con la posibilidad, y eso vamos a escribir en las resoluciones, con la posibilidad dada a las autoridades penitenciarias de que esa persona pueda pasar a guardar reclusión en otro establecimiento que las autoridades administrativas de los centros de reclusión entiendan convenientes a la situación de ese procesado, con la obligación y aclaración de que ese lugar de reclusión tiene que ser comunicado a los juzgados en un plazo de 24 horas, de tal manera que la defensa, la fiscalía y los creyentes sepan dónde se encuentra ese ciudadano. Va a ocasionar un problema posterior, que es cuando nosotros necesitemos la comparecencia de esos procesados a distintas audiencias, ¿verdad? Porque evidentemente vamos a tener que oficiar a ponerle a San Pedro porque allí sabemos que está nuestro recluido, ¿verdad? Y eso va a significar de que tengamos que hacer con antelación o nos vamos a encontrar con la problemática famosa de que no hay medios como para trasladarlo. Con imágenes de Sergio Ucedo, informó Lorena Ponte para ADC Color.